Vératas capítulo 2 versículo 19 Dice la palabra de Dios con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí cuando tú te apropias de eso te darás cuenta que los temores se largan de tu vida porque te das cuenta que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, te das cuenta que tú no eres menos que nadie, te das cuenta que puedes hacer cosas que nunca antes imaginaste que podrías hacer, cuando usted se cree su identidad en Cristo ocurren cosas como lo que pasó aún con José que siendo rechazado por sus hermanos aún ha tentado de muerte contra él por sus propios hermanos pero él se creyó lo que era su identidad en el Señor y llegó a gobernar toda una tierra y alimentar toda una generación yo estoy profetizando eso sobre tu vida yo no sé que te ha dicho el diablo que tú eres no sé que te ha dicho tu pasado no sé que te ha manipulado tus errores o tus pecados pero quiero decirte que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús y que tienes la oportunidad de tomar y creerte y decir Señor a mí no me importa mi edad, no me importa mi pasado no me importa el color de mi piel, no me importa lo que digan de mí a mí lo que me importa es lo que tú me has dicho a mí desde que estaba en el vientre materno tus ojos mis ojos, mi embrión vieron tus ojos y conocieron la grandeza y la estatura de tu amor grande hacia mí y tu gran propósito para mi vida no sé a quien estoy predicando que hoy pueda apropiarse cuando tú asumes tu identidad en Cristo y sabes que hoy no es un mensaje más, un sermón más sino que es una visitación de Dios sanando tu identidad restaurando tu identidad cuando eres consciente y te apropias de este momento cuando sabes que lo que tú eres no es lo que dicen de ti en las redes sociales no es lo que opinan tus amigos sino que lo que Cristo ha hablado de ti tú puedes hacer esto primero hay que despojarse de ese viejo hombre necesitas despojarte, quitarte eso de encima Efesios 4.22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad tú eres auténtico en la medida que permanezcas en la verdad y en la justicia por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo si usted le da toda la importancia a esta palabra que acabo de leer le aseguro que muchos de los errores que usted viene cometiendo usted los va a corregir yo he visto que en tiempos de hambruna hombres y mujeres de Dios han tenido cuidado con lo que dicen y con lo que hacen y aunque alrededor de ellos hay hambruna en su casa no la hay usted puede ver la historia de la humanidad y usted puede ver que la solución de su vida no es protestar contra alguien sino contra sí mismo segunda cosa además de despojarse de ese viejo hombre no traigas a tu memoria cosas viejas ni cosas pasadas dice Isaías 43.18 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas y aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conocerás otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad usted quiere conocer el plan de Dios para su vida usted necesita dejar de usar su memoria para lo pasado su memoria usted debe utilizarlo para memorizar las promesas de Dios que es lo que le va a servir a usted para su presente y su futuro la memoria debe aquí depositarse los grandes hechos que Dios ha hecho con nosotros los grandes testimonios de su gloria en nuestras vidas fortalece tu identidad en Cristo que cada uno de nosotros fortalezcamos nuestra identidad en el Señor Romanos capítulo 8 versículo 35 dice quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada llámese como se llame nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén si tú quieres avanzar en tu vida tienes que aprender a quebrantar tu corazón tienes que aprender a limpiar tu corazón y esto que yo te digo tal vez te abruma y te queda grande y dices yo como logro eso por eso es necesario que cada madrugada sea muy apreciada por ti porque cada madrugada es el momento donde yo va a quebrantar esa carnalidad que todos tenemos que nos tira a hacer lo contrario a la voluntad de Dios una carnalidad y unos sentidos que se relacionan con un mundo apartado de Dios que quiere dañar el corazón y nuestra comunión íntima con el Señor y por eso cada mañana o cada noche usted necesita valorar esos momentos de quebrantamiento de limpieza y de santificación porque usted es un hijo de Dios y su conexión clave para que le vaya bien en la tierra es su conexión con el cielo